Bienvenido a la plataforma de inglés virtual, en este vídeo tutorial aprenderás los pasos para realizar y entregar una tarea de redacción conocida como writing. En cada unidad encontrarás un apartado para writing, en ocasiones verás dos o más actividades relacionadas con la redacción, entre ellas siempre habrá una actividad para redactar un texto. Para entregar correctamente estas tareas, da clic en la actividad para visualizar las instrucciones que debes seguir. Una vez que hayas leído las instrucciones y estés listo para escribir el texto, da clic en Add submission. Enseguida te aparecerá un cuadro editor para que escribas tu tarea. Cuando termines podrás mandar tu tarea a revisión dando clic en Save Changes. Tu tutor revisará lo que enviaste y te señalará si hay errores que debes corregir. Recibirás en tu correo una notificación de tu tutor de que tu tarea ha sido revisada. Te sugerimos revisar el spam o correo no deseado en caso de que no hayas agregado a tu tutor como tu contacto en tu cuenta de correo. Para ver los comentarios de tu tutor, ingresa nuevamente a la tarea y ve a Feedback, que se encuentra en la parte inferior de la página. Da clic en el símbolo más. En esta sección de feedback deberás copiar tu texto con las correcciones que señaló tu tutor, seleccionando el texto y usando las teclas Ctrl-C. Da clic en Edit submission y se abrirá nuevamente el editor. Deberás anotar primero la fecha y luego pegar lo que copiaste usando Ctrl-V para corregirlo. Una vez que termines, envíalo nuevamente dando clic en Save Changes para la siguiente revisión. Al recibir la notificación de revisión de tu tutor, ingresa nuevamente a la pantalla y sigue los pasos anteriores las veces que te han hecho. Las veces que sean necesarias hasta que tu tutor te indique que tu texto ya no tiene errores. Cuando esto suceda, tu tutor le asignará un número 1 a tu tarea, lo cual significa que está terminada. Es muy importante que tengas en cuenta que esto no es una calificación. Recuerda que puedes revisar los videos de los tutoriales cuando lo consideres necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!